Voy a grabar video ahorita de estrenos, música nueva y todo Y me acabo de dar cuenta que Andrés Navi me robó mi tripié Vamos a robarle el tripié de regreso acá, desde la Navicueva Chachachán, aquí está Luego a veces lo usa porque el suyo como que se rompió Y yo le intercambio otro, que ahí rompí yo el mío Se le cayó una pieza, que no sé de dónde sea, pero ahorita lo vamos a checar Pero bueno, les decía que yo a veces más bien le robo el suyo también Porque tiene uno que es especial para celulares Y a veces grabo cosas con el celular Entonces como que ahí hacemos intercambio O le robo yo su ring light y ya, entonces hacemos intercambio Ok, me tardé como una hora haciendo el guioncito Checando los estrenos nuevos que salieron Porque siempre entre jueves y viernes hay estrenos Entonces siempre escucho por ahí los que están padres Todo lo meto a la playlist, todo lo meto a las playlists Pero solamente algunos los meto a los videos Los que creo que son como los más importantes O los que me gustan más o así Entonces esos ya los meto y son de los que platico un poquito Entonces ya terminé el guion y ahora sí vamos a grabar Como pueden ver la cámara siempre la pongo así Porque como estoy grabando para Instagram TV Lo de los tops, tiene la cámara que está chueca Acá ya el monitor me enseña Obviamente está chueco, pero ahí ya se ve lo que ando grabando por acá Ya una vez que cheque todo eso Pues ya, empiezo a grabar aquí Ahí está toda sucia Una disculpa por lo cochina que está Pero aquí ya Con mi microfonito La pantallita Luces La cámara En este video les traigo nueva música Junto con un top 10 de lo más votado y lo más sonado de la semana Ahorita lo que estoy haciendo es salirme a caminar por acá Este, en el cerro El Morel está rodeado de cerros Pues literal me voy como una hora y media Caminando porque intenté correr y me fregué una rodilla Entonces ando caminando Y ahorita la tengo bien Pero no me quiero arriesgar a hacer una tontería Entonces es un poquito como mi momento Como de conectar y de pensar Como de organizar mis ideas Como ponerle todo en orden en la cabeza Entonces está padre Porque de aquí han salido como varios proyectitos que he tenido Como que ahí digo Ay, esto está padrísimo Y ya como que lo anoto en el celular Y de repente ya la voy como ordenando Y padre Es como mi tiempo como de meditar De estar así como que pensando Pongo música, corro Está súper a gusto Yo ahorita regresé de correr Y antes de venderme a bañar Rápido tenía que mandar un video De la nutróloga A la cual le hago sus videos en YouTube Y digo, junto con ella Hay varias personas que yo les edito sus videos Tal vez ustedes por ahí conozcan uno que otro Pero mi chama, mi chaga como tal A lo que me dedico Es a editar videos Es lo que más me gusta Entonces ahorita estoy haciendo este Y ahorita les voy a enseñar otros Que ando haciendo Ahorita sigo en la compu Ya me bañé ahora sí Pero ahora estoy haciendo un lyric video Que ahorita me gusta a mí mucho la animación Entonces le estoy haciendo su lyric video A la nueva canción de Luisa First Que se llama Adiós De ahorita literal estoy partiendo la canción Por frases Y a partir de ahí voy a empezar a meter animaciones Todo el tema Luisa First De este video es como muy de magia El tarot Rosas Quiere como recortes de papel Entonces se lo voy a hacer así como animaciones Que tengan que ver con caridoscopio Con el universo Creo que va a quedar cool Este fin de semana soy hijo único Entonces voy a ir con mis papás A ir a comer Y así todo el día voy a estar con ellos Qué tan emocionada estás De estar todo el día conmigo madre Wow Así Mi mamá nunca quiere que la saque No estoy pintada ¿No? Ay tantito No es para el video y ya Bueno venimos a comer rapidito Así que una tostadita Les tengo que chismear esto Y vine a casa de Bucles Que es mi mejor amigo Aquí en Morelia Y de repente vine aquí al bar Porque yo había guardado unos Skys Que me regalaron los Skys Que me mandaron Y voy llegando y no hay Skys Paulo se acabó los Skys Con sus amigos Desgraciado Pero bueno igual estoy levantándole falsos Y posiblemente están acá en la cocina Entonces voy a checar No, no están Eso quiere decir que verdaderamente Paulo se acabó todos los Skys Bueno yo la verdad me acabé una caja también Cuando me fixaba Pero quedaban dos Bueno tenemos una pequeña reunión por acá Donde vamos a jugar beer pong Porque ahora nuestras reuniones Son de cinco personas Hola Saludos Ella es Luisa Ella es Jonathan Y quién es No Es para YouTube Voy a empezar a hacer vlogs Ahora aquí vamos a jugar No esto no es beer pong ¿Cómo se llama esto? Stack it up Stack it up Siempre le digo otro nombre Y me voy a hacer un DIY Es divertidísimo este juego Y te pones Andan Seguramente en este mismo video Va a haber el antes y el después De cómo vamos a acabar Jesús Fondo Miren él es el famoso Butches Hola Mi mejor amigo desde maternal No es cierto Estúpido Nunca he sido mi amigo Siempre te odié Toda la vida te he odiado Vean Hay que rellenar primero Todos estos vasos Con tres chelas Tres chelas divididos Entre todos estos Es el primer paso Cuenten ustedes Ok Ahora lo que tenemos que hacer es ¿Listos? Ay no sé No puedo contar las reglas ahorita En ese momento No perder Es el punto No perder Oigan esto se ve muy rápido En el video Pero acá me estoy poniendo Yo borracho cada vez Esta vez no perdí yo tanto Esta vez me fue mejor Me voy a poner la luz Es un juego muy complicado Que se los podría explicar Pero la verdad ahorita Ya no puedo yo Ni ninguno de estos Ni créanme Tampoco pueden explicar Ya este juego Saludos cordiales Eres Tony Quiero grabar desde algún punto Para que vean lo divertido que es Pero no sé dónde poner el celular Ok estoy intentando Acomodar el celular en una planta Para que puedan ver el juego Siento que ahí se puede caer Se va a caer Ay güey nosotros metiendo mano Y acá hay una araña ¿Dónde? Vean ahí hay una araña No 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 Amor 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 si te pica No hace nada No mames Ese güey es súper miedoso Ese culero No 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 la toques No la toques No porque le pase nada Pero porque siento que te va a picar Ay bucles No las vas a echar en la cabeza Eso sí Listo Ya se logró Ok Ahora van a ver este juego Que está muy divertido Ay si está Pero mejor que se quede Una Dos Tres Ay no Métela Métela Hay que chingar todos A pico Ay por qué No Métela El bucle Doble güey Doble Estás en la lista güey Ay No Tú también estás Correle ya Ahogado Y así es como uno acaba ahogado Mala No 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 Ah no lo ha metido No lo ha metido No lo ha metido Buques es el peor jugador del mundo Es el peor No es peor enorme No es peor enorme Poca el vista No ¡No! ¡Ándale, ándale! No No Aán Ay no Son horribles No No mames Son las últimas No No Ay No Hay que tener A la chela No 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 Jonathan, perdonen, güey. Me dejaron la que más tiene, c***. Y graba otro, güey, graba otro. Voy a grabar otro, voy a grabar otro. Sí, porque para que vean que no hubo trampa, güey. Que vean que... O sea, eres el más tramposo. Este güey es el más tramposo del mundo. No, güey, trampo... Mira. No voy a poder monetizar si haces eso. No lo puedes monetizar. No, yo no monetizo. Último jueguito porque, o sea, son las 12 de la noche y estamos ahogados. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas. Estoy perdida. ¡Sony! Esto y todo es perdida que yo. ¡Sony! ¡Pigo! I'm sorry, I'm sorry. Estamos perdidas. Ah, ¿qué estás? ¡Pigo! ¡Pigo! Oye, ¡Pigo! Ay, buenos días. Pensé que iba a despertar muy crudo. Y no, hasta eso no. Dentro de todo, no. Ahorita voy a comer algo y a ver qué onda. Pero, guau, ayer la pasé muerto de risa. Gran, gran, gran día. Bucles es de mis mejores amigos de toda la vida, desde maternal. Y es su novia, Luisa. El hermano de Luisa, que es este Tony. Y por ahí estaba Jonathan, que Jonathan es un amigo de la secundaria. Que se va a vivir a Australia, Japón. No anduvo fuera muchísimo tiempo. Entonces, hasta ahorita, por la pandemia, tuvo que regresar. Y pues, otra vez por eso, como que nos andamos juntando. Y esta es mi bola cuando ando en Morelia. Y pues, ya ven, el plan es tomar. Ok, ahorita voy a ver ya el video que tal quedó. El de Luisa First. Ya lo renderé. Al parecer, creo que quedó padre. No lo he visto todavía. No les puedo poner todo el video por aquí, porque obviamente ven copyright y todas esas cosas. Pero me gustó mucho hacer este. Me encanta el proceso creativo de crear el video, y las animaciones, y qué le metemos. Y eso me hace padrísimo. Y creo que a Luisa First le gustó. Y creo que eso es lo bueno. Hoy te digo adiós. Adiós. Así va mi mamá la canción. Estoy viendo el video y estoy muy emocionado. Me encantó. Me encantó cómo quedó. Y creo que estoy encontrando por fin hacer algo que me encanta, que es la música, la animación, el video. Me encanta hacer videos musicales. Y creo que estoy incursionando en esta parte, que me quiero dedicar a esto. Me encantaría. Por ahí tengo un plan que ya les contaré a ver cómo va la cosa. Pero ya les hice su video a Gloria Aura. Moca. Ven acá. Esa moca. Por ahí ya les hice su video a Gloria Aura. Uno de Lyric Video. Ya les hice este video a Luisa First. Ya tengo un video de Sac Noel. Me gustaría hacerle un video más a un DJ, como para hacer algo en 3D, algo como más locochón. Y con ese, que sea mi portafolio. Y pues empezar a dedicarme a hacer videos de música. Como ven. Ahorita voy a aprovechar y voy a comprar ropa. Que siento que ya parezco retrato de repente. Entonces voy a comprar de que playerías básicas y de que camisas básicas. Así de que colores lisos. Y para tener. Y una chamarra que me gustó. Me graben que yo soy fan de las chamarras. Entonces voy a comprar eso. Y a ver qué show. By the way, como Andrés Navi no está ahorita aquí en la ciudad. Traigo su carro. Listo, voy regresando a las compras. Y dentro de mis super compras me compré una gorra rosita. Que ya tenía ganas de comprarme ropa rosa. Y obviamente me compré más ropa morada. Me compré porque perdí las que tenía de American Eagle. Esta morada no sé dónde quedó. Me compré una igual ahora. Y esta que es como más del morado que me gusta. Y ya compré otras así de que una camisa azul. Porque nunca fallan las camisas azules. Y una camisa verde como militar. Que casi no tengo este color. Y son como colores neutrales. Y obviamente una blanca porque no puede fallar. Entonces, de hecho no tengo una negra. Qué güey que no me compré ahora una negra. Tal vez sea mi siguiente compra. Una chamarra. No, una, como se dice, playerá negra. Y vean esta chamarra como tipo de motociclista. Uf, me encantan las chamarras negras. Soy el más fan. No sé qué tan cuerdos voy a quedar este vlog. Porque literal estoy tratando de hacer como cositas de mi día. Y lo estoy juntando. Y vean, ahorita por aquí unos globos que tenía yo. Que no quise tirar a la basura. Que los quise guardar. Y estoy metiéndolos en botellas de plástico que tengo vacías. Para hacer como eco ladrillos. Entonces, porque ahorita como que ando medio recogiendo el cuarto. Guardando la ropa que compré ahorita. Este, acomodando. Tengo, compré unas cositas ahora en la papelería. Porque quiero ponerme a terminar lo de mi cuadro este de la pared. Ahorita os lo enseño. Quiero que ahí ese va a ser como un tipo calendario de producción. Para lo de mi serie. Que estoy pensando que por ahí es un poquito. Esto es un poquito de lo de mi serie. Ya se los he enseñado creo que antes. Son como detallitos de la serie. Unas ilustraciones que hice. Entonces, me gustaría ya como poner las bases de las temporadas. Cómo van los capítulos. Todo ese rollo. Y bueno, aprovecho para enseñarles por acá esto. Me voy a hacer una botana saludable. Voy a hacer unas como chips. Pero de calabacita. A ver qué tal. Con la air fryer. Porque se la acaban de comprar aquí en la casa. Y la queremos estrenar. Creo que no la hemos usado. Porque el otro día tronamos un regulador. Porque al parecer jala mucha batería. O sea, estuve viendo un tutorial aquí en internet. Y a ver qué tal. Ojalá me salga bien. Ok, la subí un poco. Leí las instrucciones. Y al parecer ya está corriendo la máquina. Entonces ahorita en 15 minutos veremos si nos quedaron o no. Nuestras super papas deliciosas nutritivas. Mocha y Brownie se están peleando hace rato por ese calcetín. Oye, Brown. Vente. Venga, chicos. Hermosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Esto no entiendo qué quieres. Creo que quiere el calcetín. ¿Quieres que le quitemos el calcetín a Mocha? Sí. ¿Te lo damos a ti? Traje otro calcetín del cuarto para que ya no se peleen. Brown, mira. ¿Quieres el calcetín? No. Tú ya tenías el otro. ¿Dónde lo dejaste? Mira. Este es el tuyo. Tú quédate ese calcetín. Eso. Ay, no. O sea, ¿quieren el mismo calcetín las dos? Sí. Y acá está. ¿Qué pasó, guapa? Tú ganaste. ¿Qué? ¿Qué pasó, Brown? ¿No querías este? Ah, ¿verdad? Y tú ya quieres este ahora, Mocha. Ay, qué tramposa. Tú tenías el otro. Mira, Brownie. Este, mira, Brownie. Ahí está, Brownie. Ese, mira, ese. Uno de los dos discos que el actual año pasa. Ah, ¿verdad? ¿Tramposa? Sí. No sé cómo está quedando este vlog porque lo que estoy pensando es que de repente se me voy a grabar cosas. No sé si tenga como una línea, un como hilo por ahí. Pero bueno, ayer las cosas que preparé en la Air Fryer no me quedaron tan ricas Creo que no les sube poner bien el tiempo Entonces voy a seguir experimentando hasta que quede algo como bueno Hoy subo un nuevo video Hoy es el día que subo el video de lo de mi cuarto que ayer me desvelé haciendo Hoy tengo que terminar un video de Omar Villegas, de Renata Corcuera Que le estoy ayudando a editar ahorita sus videos Y creo que esos son como mis pendientes del día de hoy, nada más ¡Buenos días, moca! ¡Ey! Viniste a saludarme tú, viniste a despertarme tú No sé si están quemados unos o tenían que ser así Pero bueno, lo intentamos hoy otra vez y a ver qué tal Ahorita estoy editando un video para el buen Omar Villegas, de Renata Corcuera Ya les había dicho por ahí que lo estaba haciendo Entonces tiene que subirlo hoy Y ya, pues quitar la pantalla de verdad es lo último que es así Pero yo estoy poniendo todo y está quedando muy cagado Porque este güey es muy cagado Oigan, yo ando súper confiado ahorita de la vida y me acabo de acordar que tengo una junta a las 7 de la noche Y yo acá de que caminando echando el cotorreo casual Y pues no, me tengo que regresar ahorita en un ratito porque son las 6 Y si tengo que estar a las 7, me tengo que bañar aparte Ay Dios mío, a veces no, como que no coordino tiempo si se me ve el avión Pero bueno, ni pedo Vean por aquí la cantidad de hormigas que hay Siempre por donde voy caminando trato de no pisarlas Pero son muchísimas Así como este hay durante todo el caminito Hay muchísimas Nada más que a veces me muevo rápido porque la vez pasada por estar ahí de que viéndolas y la madre Que se me empiezan a subir y ¡ay! Todo güey Ay, pues sí se me hizo tarde, tristemente Pero ya voy a salir de mi casa Son las 7 en punto Entonces voy a llegar como 15 minutos tarde Soy lo peor De verdad, soy puntual por lo general Pero hay veces que la vida me atropella un poquito de cómo se me salen los tiempos Son casi las 10 de la noche Ya no quiero estar tanto tiempo aquí De hecho saqué un libro porque quiero ponerme a leer algo que he dejado pendiente por muchísimo tiempo Tengo que leer más Entonces me voy a poner esa tarea de antes de irme a dormir No sé todavía Pero quiero tener la misión de a las 10 y media cerrar la computadora Sin importar qué Ay, son las 10.42 y no he dejado ni la compu ni el celular ni nada Y apenas voy a cenar Todo mal Posiblemente estoy forzando el tema de la Air Fryer Pero, o sea, quiero que me sepan ricas y quiero lograrlo Entonces es creo que la tercera o cuarta vez que la uso Y espero ahí hacerlas bien De verdad le he estado echando más ganas Para que sepan rico Cocinando con pico Estaba aquí casual editando Idealmente vean de lo que me di cuenta Un alacrán Y yo aquí descalzo Todo el tiempo estoy descalzo en la casa Qué peligro Vine a sacar algo por acá para poder agarrar al otro alacrán Y, o sea, abro las puertas y otro bebé Como hay insecticidad Están como medio burros, mira Como que ya están casi muertos Ok, adivinen quién ahora tiene muchísimo miedo de irse a Don Bill porque siente que por todos lados le van a salir alacranes Y quiero irles compartiendo cada vez un poquito más Que vean qué es lo que hago como en un día normal de trabajo, lo que me salen Porque se vienen proyectos bien padres y quiero compartírselos a ustedes Y que sean parte de este proceso de ir creciendo y de ir sacando cosas muy chidas Porque de verdad ahorita nos puedes ir muy bien pero se vienen cosas muy muy padres con gente muy chida Y ya, les quiero compartir todo eso Y pues bueno, la siguiente semana me voy Bueno, ahorita es martes Mañana subo el vlog en miércoles Y yo el jueves me voy a Ciudad de México Entonces ahora el siguiente vlog que subo Va a ser en Ciudad de México Y cómo es estar allá ahora ¿Vale? Entonces pues bueno, espero que le hayan disfrutado No olviden suscribirse al canal Compartir este video si les gustó Compartir los otros videos que he estado haciendo He estado subiendo muchísimo contenido Estoy subiendo casi tres videos a la semana más o menos Entre dos o tres videos Les mando un abrazote Y gracias por estar hasta acá y por haber visto el video hasta este punto Por ahí creo que hay puntos extras para lo que lo dieron Dejen en los comentarios Si llegaron a este punto Y por ahí voy a pensar algún tipo como de No sé, algo bueno Alguna dinámica padre para sumarle a los que lleguen hasta este punto de los videos siempre ¿Vale? Les mando un abrazote Bye Mi mamá le compra a brownie esas pelotitas Como pues no sé, de plastiquillo Y brownie es lo más fan Y ahorita no nos dimos cuenta y me estaba chillando brownie Y es porque las vio a distancia ¿Quieres una pelota brown? ¿Qué? ¿Quieres una pelotita? ¿Le puedo dar una pelota más? Sí, una cada quien ¿Una cada quien hermosa? Una cada quien ¿Tú también quieres una pelota, verdad? Ay, qué guapo Ah, ok Primero a moca para que no se la quite Ay, ¿qué es eso? ¿Es un jitomate? Sí Cha 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 Ay, ahí voy moca Vente, vente, vente Cuánta emoción Por una pelota Tú primero moquita y tú acá brownie Ok Una, dos ¡Córrele ya! ¡Tú! ¡Ah! ¿Ya? ¿Contenta tú con tu pelotita? ¿Y tú? ¿Dónde llegaste tu pelotita? Ahí está tu pelota Ahí está atrás Y... ¡Córrele ya! Ay, brownie Esa ya no es tuya, brownie ¿No sabes? Ay, la punchaste también Muy felices ya Cada quien con su pelotita Eso es todo Qué guapas las dos Muy bien ¡Córrele ya!